Os voy a colocar de rodillas ¿Vale? ¿De rodillas? ¿De rodillas? ¿En el suelo? ¿Así? ¿De rodillas? ¿De rodillas? ¿Vale? Cuando yo diga equipo azul El equipo azul de internet se adecorizó Ahí todo abre pero ahí tiene un proteín que va sacando es el que llevamos ahí y ahí va a haber un proteín que va sacando Entonces, si lo digo, para azul todo el equipo al suelo va sacando es el cojín que al suelo va sacando pero el equipo puede protegerlo directo final Producido a todos los edificios, posee que está preparado ¿Vale? 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 Todos. Un punto enavenza, ¿eh? Un minuto y medio de mí ¡Gol!